Para que tú, todo el día, estés tranquilo. ¡Ajá! Ahora sí. Listo, protegido y oliendo rico. Perla, ¿por qué nunca utilizas el collar que te regalé? Porque es muy bonito y se me puede romper mientras chambeo. ¡Uy! Se me echó tarde. Pero sí es de fantasía. Ay, es que es tan lindo que no quiero que le pase nada. Hasta luego. ¡Ojito bello! ¡Aretita! ¡Aretita! ¡Qué rico! ¡Cómo te engrían, hijo! ¿Cómo que se ves? ¿Cómo que no? Tú cocinas tan rico y hablas tan bien de Caracas que nos da ganas de viajar. Pues deberían ir. Deberíamos ir. Ay, ¿qué es eso? Catalina va a estar en una obra de teatro. Pero eso es todo. Me voy a dar una vuelta con Gerson y luego me voy al trabajo, mamá. Tú no vas a ir a esa obra. Solo quiero que sepas eso. Esto es lo mejor para aliviar los síntomas del refrio. Orinario, tómate una ahorita. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué estás en Nueva Zelanda? ¡Ay, qué lindo es estar en mi terruño y al lado de mi hijito adorado! ¡Ay, Tristancito, aquí en el somito, jovencitos, ¿has puesto tu agencia de guachimanes? ¿Todo bien, mi rey? No, Irma. Todo está mal. El negocio de la clínica se está yendo al diablo. Nunca debí asociarme con Agustín y Gustavo. Ese par de inútiles. Amor, ¿qué quieres? ¿Puede ser un trago? Ay, mi vida, necesitas relajarte. No. Lo que necesito es resolver este problema lo más pronto posible. De lo contrario, vamos a perder todo. ¿Entiendes, Irma? Absolutamente todo. No necesariamente. Siempre hay formas de evitar eso. Formas. Por eso te quiero, Irma. Porque eres una mujer muy inteligente. Dime, ¿en qué estás pensando? Mis abogados ya están viniendo en cualquier momento. Dime. Pon todo a mi nombre. Ahora, antes que piensen los problemas. Como no son bienes adquiridos dentro del matrimonio, serán 100% míos, intocables. Así nadie puede quitarte nada. Y todo seguirá siendo nuestro. De los dos. Ay, mi amor, tranquilo. Deben ser los tragos que hemos pedido. ¿Dónde traerlos? ¿Dónde traerlos? Hola. ¿Y a qué miércoles haces acá? Ay, sobrina, que malcriadita que estás, que bien. Cualquiera diría que no te da gusto ver a tu tía Roberta, mi vida. Señora, larguense inmediatamente. Oye, nadie te dijo que es tan feo amenazar a la gente. Sobre todo cuando uno viene tan educadamente a pedir que no te metas con mi sobrina Irmita. Usted no me da órdenes. Ay, corazoncito. Si no es una orden, es una sugerencia. Digamos que si tú le dices a Zacarías algo malo acerca de Irmita, yo podría decirle que tú y Eva... Tú me entiendes, ¿verdad, cariño? Eres tan inteligente. Mira, mi amor, ¿te gusta la ropita? ¿Vamos a preguntar? ¿Qué tal? Hola. ¿Cuántos están los mueveritos? Cinco soles. ¿Y las ropitas de allá? Y acá, este combustible puede quedar bonito a tu bebé. ¿Ah, sí? A ver. Y este polito también. Mi bebito. Señor, ¿me? Señor, mi bebito. ¿Ha visto mi bebito? Dios mío. Dios mío, ayuda. Aline, ¿ha visto a mi bebito, por favor? Aline, ¿ha visto a mi bebito? Señora, ayúdame para la policía urgente, por favor. Bebito. ¿Dónde está Miguel? ¡Oh, por Dios, ayuda! No. Espilar. ¡Y de otro lugar. ¡Ojo! 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 Gracias.